Para Toni Kroos no fue un buen clásico. En cuanto al nivel del partido, la verdad es que no fue bueno por ambos lados, hay que reconocerlo. Los dos equipos cometimos muchísimos errores y perdimos muchísimos balones. Esto lo dijo en su podcast, donde también reconoció. Si hubiéramos jugado bien, podríamos haberles ganado 4-0. Realmente no tuvieron mucho empuje, especialmente en la primera mitad. También contó la curiosa manera en la que Carlo Ancelotti los motiva en esta recta final de la Liga. La semana pasada nos dijo, antes del partido contra el Mallorca, si ganamos hemos terminado. Fue difícil ganar y luego nos dijo, les mentí, si ganamos la semana que viene se acabó. Entonces, según Ancelotti, ahora todo se terminará si le ganan este viernes a la Real Sociedad. Retomando el asunto del clásico y del gol fantasma, ahora fue el turno de Lundin de hablar sobre el tema, ya que le preguntaron si fue gol o no. ¿Tú que viviste en primera persona? ¿Entró el balón? ¿No entró el balón? Para mí no. Obviamente iba a decir eso, ¿no creen? Cracks, ya saben que todos los días subimos videos muy interesantes. Piquenle al botón de suscribir para que no se pierdan de nada. En actividad de hoy de la Premier League, el Everton le ganó 2 por 0 a Liverpool. Por primera vez desde el 2010, el Everton le ganó a los Reds en el Goodison Park. Los de Klopp dejaron escapar tres puntos muy importantes para igualar al líder, al Arsenal. Ahora siguen segundos en la tabla con 74 a la espera de lo que pase mañana con el City contra Brighton. Recuerden, los de Pep Guardiola son terceros pero con dos partidos por jugar. El United le pegó 4 por 2 al Sheffield United con goles de Harry Maguire, doblete de Bruno Fernández y un gol más de Hoaglund. Los de Ten Hag llevan 53 puntos y son sextos en la tabla. Bruno ya lleva 7 goles y 2 asistencias en sus últimos 5 partidos. Los Wolves perdieron 1 por 0 ante el Bournemouth y el Crystal Palace le pegó 2 por 0 al Newcastle. En la Copa de Italia, el Atalanta le pegó 4 por 1 a la Fiorentina y el Global quedó 4 por 2, con lo que lograron avanzar a la final que será el próximo 15 de mayo contra la Juventus. En la Ligue 1, el Paris Saint-Germain le ganó 4 por 1 al Orient con dos dobletes, uno de Ousmane Dembélé y uno más de Kylian Mbappé. Con este doblete, Kylian ya lleva 43 goles, 10 asistencias en 43 partidos en todas las competiciones esta temporada. Que siempre no se va. Xavi se queda en el Barcelona hasta el 2025. Parecía que nada lo iba a hacer cambiar de opinión. Su plan era irse al final de este torneo, pero entre Laporta y Deco lo convencieron de seguir adelante. Se juntaron los altos mandos del Barça para discutir esta situación. Primero en la Ciudad Deportiva y luego se les vio llegar a la casa del presidente. Así llegó Xavi. ¿Lo tienes decidido ya, Xavi? Gracias. Por cierto, chequen el mensajito que le dejó un aficionado en el coche. Xavi, quédate. El club aún no lo hace oficial, pero son varios medios en España los que ya dan por hecho que Xavi cumplirá el contrato que tiene hasta el 2025. Este jueves Laporta podría hacerlo oficial. A ver, cracks, quiero que nos comenten qué piensan al respecto y con el contexto de que, si recuerdan, cuando Xavi dijo que se iba ya hace algunos meses, las cosas comenzaron a cambiar. Oigan, y por cierto, según la prensa, otro de los temas que se tocaron en la reunión fue el posible fichaje de Bernardo Silva. Antes de todo este asunto, Joan Laporta fue a ver cómo van las obras en el Camp Nou y dijo A final de año volveremos al Spotify Camp Nou con una capacidad de 60.000 aficionados. Jamal Musiala ya quiere jugar en el Bernabéu. Tengo muchas ganas de jugar contra el Real Madrid y el mítico Bernabéu. Se enfrentarán dos de los mejores equipos de Europa. Estos son juegos importantes. Se lo contó a Sport Build. Musiala se reencontrará con un viejo conocido, Jude Bellingham, su amiguito en las inferiores de la selección inglesa y con quien sigue teniendo una gran amistad. Paréntesis, antes de que digan no que Musiala es alemán, sí, sí es, pero también tiene la nacionalidad británica y cuando estaba pequeño jugó un poco con la inglesa, que fue donde coincidió con Jude, pero desde 2021 decidió jugar para Alemania. Estoy deseando que lleguen esos dos partidos. Jude y yo siempre soñamos desde pequeños con jugar choques así, como estos. Me alegro de que le vayan tan bien las cosas. Le contó al diario Marca. También dijo que no le sorprende el éxito que está teniendo Jude en el Madrid, pero ¿por qué? Tiene mucha confianza en sí mismo y no rehuye los grandes retos. Su comienzo no es normal en un debutante, pues siempre se requiere de cierta paciencia, pero es algo que honestamente no me ha sorprendido demasiado. Conozco la mentalidad de Jude desde pequeño. Recuerden que esta serie comienza el martes 30 de abril con el primer juego de ida en el Alliance Arena. La vuelta será en el Santiago Bernabéu el 8 de mayo. El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, contó que hace unos días que coincidió con Joan Laporta, le preguntó que cuándo iba a parar la estupidez de la Superliga. Así le dijo él. No llueve. Para mí, la Superliga no existe. La Liga de Campeones es la mejor competición de clubes del mundo. Confío en que la paren pronto porque no tiene sentido. Chequen la promesa que le hizo Pep Guardiola a Aitana Buenmatí. Que yo soy el presidente y seré yo que soy tu colegiatura esportiva. Este es el cambio que farán. Pues es el problema. Ah, exacto. Carlos Tevez, entrenador de Independiente, fue dado de alta luego de que este martes lo hospitalizaron de emergencia por un fuerte dolor en el pecho. El club dijo que mañana ya estará en los entrenamientos con su club. Oigan, y Álvaro Morata hoy ya pudo entrenar con su equipo luego del dolor en la cara que presentó ayer. Se reporta que aunque aún le duele, el medicamento le ayuda para que pueda continuar. A Grimaldo, jugador de Leverkusen, le gustaría jugar en España en un futuro. Jugar en la Liga es uno de mis objetivos. Jugar en el futuro allí porque es mi país. Pero ya ves que en varias ocasiones hemos visto que le piden a los jugadores que armen su once ideal. Y ahora la Minyamal hizo una actividad parecida, se puede decir. Sí, justo que es como sus favoritos en cada posición. Algo similar. Y de hecho puso a Víctor Valdés como su portero favorito. Que pues obviamente él tenía siete años, pero él lo pone como portero favorito. Escogiendo como a sus favoritos culés, ¿no? Sí, sí, sí. Puso a defensa a Gerard Piqué que obviamente cuando la Minyam entró a la primera división, Gerard pues ya se había ido. Entonces no le tocó coincidir. Pero dijo que para él es uno de los mejores defensas de la historia, ojo. Y de centro del campo a Xavi que dijo fue el capitán del Barça y lo fue todo por el Barça y por la selección. Y en delantero puso a Messi y dijo él es el mejor jugador de la historia del fútbol y un referente para todos. ¿Cómo ven, cracks, estos cuatro favoritos de la Minyamal? Es más, vamos a hacer esta dinámica. Comenten aquí abajo cuál de ustedes es su favorito en cada posición. De todos los equipos, de todos los años pasados. No sé, leyendas y todo. Póngalos abajo. Y bueno, cracks, ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar. Aquí abajito, todas nuestras redes sociales, vayan a compartir, denle like. Suscribirse. Todo, todo. Y ahí todo. Más al ratito hay otro video para que lo chequen. Y Fer y yo nos vemos en el próximo video.